Gracias Andrea, buenos días amigos televidentes, es que nos encontramos en el cementerio La Verbena, recordemos que del 16 de octubre al 30 se podrá realizar visitas a estos cementerios y vamos acá a conocer también cuáles son los protocolos que se han tenido ya para las personas que vienen pues a visitar las tumbas de aquellos que ya los han dejado a cabo, por ejemplo está ya colocadas varias mantas con la información que usar correctamente la mascarilla, portar y utilizar alcohol en gel, mantener la distancia, está prohibido el ingreso de alimentos o cualquier tipo de bebidas, la permanencia en el interior no es por más de 30 minutos y no están permitidas las ventas tanto afuera como en el interior de este cementerio y de los demás, así también se ha recomendado que no vengan personas mayores de 60 años ni niños y que no ingresen también mujeres embarazadas, en este caso vamos a ingresar a este cementerio, vamos también a conocer también parte de cuál es el protocolo, ya que hay algunas marcas también colocadas para guardar la distancia, aquí vemos que es la toma de temperatura para cada persona, incluso para nosotros que vamos a ingresar a 36.3 y la aplicación de gel, muchas gracias, permiso, entonces por acá también nosotros vamos a conversar con la persona encargada de este cementerio, don Juan Francisco López, para que nos comente también cómo se ha visto o se han tenido los protocolos durante estos días, día de apertura del viernes para acá. Sí, buenos días, sí, cabalmente pues el protocolo mandado por la señora Minita se estaba llevando a cabo, en las personas nos visiten, tenemos gel, tenemos la toma de temperatura y espacial a las personas, ¿verdad?, que guarden su distancia y pues ha sido poca la afluencia que... Vinieron pocas personas, pero ¿cuántas se están dejando entrar por cada media hora, por ejemplo? 75 personas, pero como le digo, ha sido poca la afluencia y han estado entrando espaciadas. ¿Y hay áreas donde no se va a permitir el ingreso de personas? Sí, donde está el enterramiento de los COVID, ahí no deja, no se deja pasar. ¿Y nos explicamos desde este punto más o menos por dónde está ubicado acá de los árboles? Eh, casi al final del cementerio. ¿Al final del cementerio? ¿Nadie puede entrar? No entra, está tapado con tinta adhesiva para que no puedan ingresar, incluso la PNC nos está colaborando para que la gente no pase para el lugar porque está infectado. Claro, además vemos también que personas si quieren venir, por ejemplo, a pintar las tumbas, ¿esto lo pueden hacer? Sí, claro que sí, las personas que tienen mausoleos, ¿sí?, como es de su propiedad, ellos sí pueden venir, ¿verdad?, porque ahí no hay infección, nada más hasta donde están los COVID. ¿Ahí no se permite ninguna visita? Ninguna visita, solo mausoleos y galerías, que tenemos 20 galerías, ¿sí?, y pues nos han prestado la seguridad para que la gente ande tranquila. ¿Y cómo se están preparando ustedes ya? Porque posiblemente este fin de semana que viene o este martes 20 que es a suerte, tal vez vengan más personas. Pues, vea, preparándonos en la limpieza, usted puede ver, está todo chapeado, e incluso ahí hay unas partes que andan chapeando ahorita, ¿verdad?, estamos abriendo sepulturas para mantener también si hay alguna emergencia. Le agradecemos mucho, don Juan Francisco, por el detalle de la información y hacia acá, pues, también pudimos conversar con algunas de las personas que han visitado este Camposanto y también aprovechando que algunos, por ejemplo, tuvieron el azueto este día y para ello, pues, también indicaban de que se sienten un tanto tristes también por no venir el día de todos los santos. Escuchemos parte de estas declaraciones. Muy triste, sí, muy triste, por otros años, mucha gente, ¿verdad?, y ahora está muy triste. ¿Y por qué no se hizo usted venir hoy? Porque hoy era feriado y por eso es que nos venimos hoy. ¿Estaba descansando? Sí, estaba descansando ya mañana. ¿Y cómo, a quién vino usted a visitar? Pues, vino a visitar a mi hijo que ya hace seis años que él está aquí, ajá. ¿Y él siempre venía el 1 de noviembre? Sí, siempre habíamos venido, ajá, pero ahorita, mire, nos venimos hoy porque la mera fecha parece que no va a estar abierto, ¿eh?, pues, que nos venimos hoy, ajá. ¿Pero viene protegido usted también? Sí, ajá, venimos bien protegidos, ajá. ¿Le tomaron la temperatura cuando? Sí, ajá, todo, ajá, sí. Sí, gracias. ¿Y cuánto tiempo? En este caso, entonces, es importante recordar que para las áreas en donde están enterradas personas que fallecieron por COVID-19 no estará habilitado ni siquiera para los días que están habilitados o abiertas las visitas al cementerio. Recordemos que es del 16 al 30 de octubre y del 3 de noviembre al 15 del mismo mes. Así que esta es la información que tenemos para que usted también lo tome en cuenta si va a venir en estos días al cementerio de la Verbena o a nivel nacional. Así que esta es la información que tenemos con imágenes de Vilar Martínez. Retornamos con ustedes. Excelente, gracias por la información. Recuerde, por favor, los días que estarán cerrados y siempre tomar las medidas de prevención. Marcamos la primera pausa de esta jornada. Enseguida.